... Surgen las primeras noticias. Miguel María Zabalza no aparece. Por el momento, solo hay una versión de su desaparición. Según la Guardia Civil, se les escapó en su visita de reconocimiento en busca de un solo lugar en donde ETA guarda las armas. ...tiene función judicial ninguna, policial, no le incumbe hacer valoraciones. Lo que nosotros hemos podido recoger en esta investigación in situ, realizada por dos de los asesores responsables de áreas de nuestra institución, está contenido en el informe objetivo que se ha elaborado y que fue entregado anteanoche al presidente de las Cortes, es decir, al presidente del Congreso de los Diputados, para conocimiento de los parlamentarios. Por consiguiente, el contenido del mismo tendrá que ser evaluado por los propios parlamentarios y entonces, a través de esa evaluación, lo conocerá la opinión pública. Vea usted el informe del defensor del pueblo. No tuvo Zabalza letrado de oficio desde el momento de su detención y no tuvo Zabalza la inspección del médico, que es perceptiva de acuerdo con la propia ley antiterrorista. También es verdad, también es verdad, que no se cumplen por los jueces centrales de instrucción el deber que tienen y el derecho que tienen de inspeccionar las condiciones de la detención. No se cumplen. Pero eso lo han querido ustedes, porque han creado una jurisdicción especializada a 500 kilómetros del lugar de los hechos. Y, naturalmente, es muy difícil que un juez con jurisdicción en todo el Estado español pueda estar presente y preveyendo estas posibilidades. La presunta infracción a estas normas se basa, a mi juicio, en una interpretación que yo creo que no procede de esos preceptos, sobre todo a la vista de cómo se produjo el debate en esta misma Cámara para explicar y ir claramente determinando cuál es su contenido. En el supuesto de la asistencia letrada, la Constitución dice que se garantizará la asistencia letrada a los detenidos en todas las diligencias policiales o judiciales. Y en la reforma de los artículos 520 y 527, que es donde se contiene el desarrollo de este derecho que establece o que fija la Constitución, se determina la forma de ejercicio de este derecho a la asistencia letrada. Y, verdaderamente, en las circunstancias concurrentes en este caso, tal y como las conocemos, no veo dónde está la infracción. En ningún punto de la ley, en ningún punto de la ley, sé que hace un gesto de extrañeza, señor Bandrés, dice que la asistencia letrada tenga que ser desde el momento de la detención. Como saben muy bien sus señorías, este es un punto que fue debatido en la aprobación de este texto de ley y quedó clara que esta posición que presentaban algunos señores diputados es prácticamente imposible. Es imposible en la práctica. No puede producirse la asistencia letrada en esas condiciones. Y quiero recordar que se efectuaron todas las comunicaciones que marca la ley a los jueces y al Poder Judicial y a las autoridades administrativas o políticas de otro orden en el caso de la detención de Miguel María Zabalza y que su detención se prolongó de acuerdo con los datos que conocemos en este momento por espacio de unas tres o cuatro horas máximo de acuerdo con ese relato de hechos que poseemos. Y en cuanto al reconocimiento médico es un derecho que se atribuye al detenido que él tiene el derecho de exigir y es por otra parte una práctica muy cotidiana en el ejercicio de las funciones de control que realizan las autoridades judiciales con respecto a detenidos que están siendo sometidos a su control el enviar médicos forenses. Cuestión que se efectúa en todos los casos de estas detenciones en los que puede efectuarse porque vuelvo a repetir el periodo en el que está detenido Miguel María Zabalza con los datos que conocemos es de tres o a lo sumo de cuatro horas de acuerdo con los relatos y el tiempo en que suceden las cosas. ¿Qué me dice usted señor ministro de que se pueda interrogar a un hombre a estas alturas con una capucha de plástico o lo que sea en la cabeza? Imagínese usted que yo hubiera pedido aquí hoy a la presidencia que a los portavoces os entregara capuchas para poder interrogar a usted sin que usted nos conozca. ¿Qué pensaría usted? Pues mi dignidad y la suya no son mayores que la dignidad de un terrorista de un terrorista detenido por la Guardia Civil y sin embargo se les interroga habitualmente con una capucha y mire no nos engañemos somos personas mayores de edad y algunos con algunos conocimientos la capucha en la cabeza de una persona humana durante tiempo largo no sirve solo para no reconocer al que le interroga sino sirve para crear lo que se ha llamado incomunicación sensorial que es gravísimo está muy estudiado ese tema eso produce una desorientación temporal y espacial que es absolutamente denigrante en el ejercicio de los derechos que tiene el Estado de defenderse de quien sea dentro de las leyes en un Estado de Derecho ¿dónde está la dignidad humana? ¿es eso un trato vejatorio o no lo es? ¿se dejaría usted interrogar en esas condiciones? Básicamente estoy en desacuerdo creo que esas interpretaciones no se ajustan a lo que dicen los preceptos legales en su literalidad y una serie y una serie no una única sugerencia a la que se ha referido su señoría y también el señor Pérez Rollo el del interrogatorio con la famosa capucha que a mí me parece que es atendible y que efectivamente hay que tomar decisiones para que se garantice la seguridad de las personas de los miembros de las fuerzas de seguridad que realizan esas tareas pero se realice de otra forma que no tenga ni siquiera la apariencia de un trato vejatorio si quieren que no se les conozca que se pongan ellos la capucha no que no pongan a los demás que se pongan ellos es lo más natural si yo no quiero que me reconozcan yo tendré que disfrazarme que sea de Pierrot o de lo que sea pues en todos estos procedimientos se ha hablado de capuchas pero se ha hablado por la parte de denunciantes y en instrucciones de la organización terrorista no existen capuchas nunca han existido capuchas es lo más natural ¡Gracias!